Para los que también vienen a Expo Belleza Medellín, se van a encontrar en una parte Expo Barbero 2018. Esto es un campo especialmente para todos los barberos de aquí de la ciudad de Medellín, por supuesto los que vienen también fuera de la ciudad de Medellín, a competir quién es el mejor barbero. Didier, bienvenido a Expo Belleza Medellín, bienvenido a Expo Barbero y cuéntenos en qué consiste esta competencia. Gracias, pues mira, es una exhibición de talentos y apoyada por unas marcas referentes importantes a nivel mundial, que ahora se está posicionando acá en Colombia. ¿Qué buscamos con Expo Barberos? Es llegarle a toda el área masculina, en el área de la belleza, acá reunidos en un solo lugar en Expo Belleza. Estamos entregándole a la gente que pueda venir a observar técnicas, diferentes formas de trabajar, muchos modelos de trabajo en cuanto al tema de barbería. Los invitamos a que asistan a estos nuevos eventos de Expo Belleza, donde encuentran todo este gremio. En el campo de la barbería estamos en conjunto trabajando para que subamos a otros niveles. Vamos a tener batalla, competencia, exhibición, shows de barbería, todo lo vamos a tener aquí, Expo Belleza Medellín 2019. Ojo, esto lo van a conseguir solamente aquí en Pabellón Azul de Expo Belleza Medellín 2018.